Hola, hola, muy buenos días, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto, es jueves, hay que pasarnos la muy bien y pues vamos a iniciar con el santoral de hoy, fíjense nada más que nombres tan importantes vamos a tener hoy, hoy es día de Santa Noemí, así que un abrazo a todas las personas que llevan este nombre, también Santa Ruth y bueno y muchas personas que están celebrando su aniversario y pues también tenemos aquí la frase del día, que hermosa la frase verdad, viajar solo sirve para amar más nuestro rincón natal, que bonito verdad, cuando puedes viajar y valorar que si es tu mi terruño, mi barrio, no lo cambio por nada y además el tema de hoy pues vamos a continuar con fortaleciendo la relación de pareja, ¿con quién? pues con Jimena García, nuestra psicóloga especial y tenemos este día internacional muy fuerte pero muy necesario, es el día internacional de los niños inocentes víctimas de agresión, así que quédense con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Ok, pues aquí estamos, creo que este es el día más hermoso de la vida, con esa actitud hay que empezar, señor y señora, yo no sé cómo se le está pasando, a veces hay situaciones duras, difíciles, oscuras, se siente solo, vacío, no tengo a nadie, no he almorzado y bueno tantas historias que pudiéramos cargar, pero es al contrario, tenemos que agradecer a Dios porque nos da la oportunidad de respirar y pues por todas las cosas, yo creo que pensamiento positivo, venga, aunque traiga la panza vacía, pero el corazón bien agradecido. Una de las maravillas también de poder entender la vida pues es agradeciendo pues por los aniversarios, hay dos personas, bueno mucha gente en el mundo, ¿verdad? Pero aquí hay dos personas, compañeros nuestros, que los queremos mucho a los dos, el profesor Otto Schover, cumpleaños, así que profe, un abrazo y a seguir celebrando la vida, así como se debe. Y también a José Guadalupe Hernández, Pío, te queremos Pío, un abrazo, ya por ahí ya vimos que te estaban dando tus regalitos, que padre, así que saludos y felicidades, disfrútalo ahí con tu familia y a seguir celebrando todos los motivos que nos da la vida. Y pues sabemos que son personas muy comprometidas también con la comunidad, ahí con la historia, las crónicas y bueno, y tanto trabajo que lleva el profesor Otto Schover, así como Pío, pues con el servicio que está haciendo la comunidad con los matrimonios en las familias, en diferentes parroquias. Y pues agradecer también a toda la gente que de una u otra manera estamos estudiando, aprendiendo, descubriendo y sobre todo sirviendo, ¿sí? El que las situaciones que se están dando en este sistema o los sistemas a nivel internacional que se ven rotos, empobrecidos, en crisis, donde ya no sabemos ni para dónde ver, yo creo que aquí la historia es que la certidumbre vuelva a estar en el hogar, ¿sí? Que los niños puedan ver a los ojos a mamá y poder ver a una mamá, pues que los ve y que los escucha y que también ella tiene esa certidumbre en sus ojos y papá también. Sabemos que también hay muchas historias que se dan en la pareja, pero pues afortunadamente aquí en Piedras Negras tenemos psicólogos, psicólogas comprometidas, estudiando, investigando, superándose y sobre todo aplicando las mejores estrategias y la escucha, ¿qué es lo que está pasando en los matrimonios? Hay otras historias también que se dan graves también, a veces cuando hay una adicción, una depresión, sabemos que continúan los suicidios, hay personas que están hablando a las líneas telefónicas de ayuda y yo creo que esto es, pues, es atender a ese vacío, atender a esa soledad, a ese dolor y a ese sufrimiento, ¿ok? Así que, pues, si usted tiene ahí una persona que está sola, sabes que tu marido o tu esposa se siente sola, ofendida, desprendida y excluida de su mismo sistema familiar, porque también encontramos esos problemas ahí muy graves donde siento que mi familia no me apoya, todos me dan la espalda, me estoy quedando sin trabajo, estoy solo, no tengo, bueno, yo creo que ahí los vínculos, hay que poner atención, familias, porque eso depende de nosotros también, si tiene un hermano, tiene un cuñado, tiene un vecino, tiene alguien de su mismo vínculo social, no se espere, pues es que los psicólogos no me contestan o no me atienden o no tenemos dinero para pagar un psicólogo, usted es el primer vínculo, háblele, pregúntale, ¿cómo amaneciste? ¿ya almorzaste? ¿ya te vas a trabajar? ¿necesitas algo? Por lo menos escúchelo, ¿sí? Porque luego queremos atender o dejar todo esto a las autoridades municipales, a los programas, no, 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 el primer vínculo somos nosotros, la familia, el nido familiar, los valores que tenemos, hay familias, pues donde hay todos los problemas, ¿eh? Usted no sabe todo lo que vemos nosotros en consulta, pero a pesar de eso son familias que los problemas y las crisis los unen más, los hacen más fuertes y vamos aprendiendo junto con ellos, ¿sí? Así que familias que me escuchan, papá, mamá, suegros, cuñados, hermanos, tíos, abuelos, toda la parentela que esté ahí en un lado, decir, oye, fulano de tal, hace cuatro meses se divorció, se quedó solo, ¿dónde está? No lo hemos visto, ya no aparece en el Facebook, ya no contesta los WhatsApp, hay que moverse, ¿sí? A veces llegamos ya muy tarde, ¿ok? Entonces, esto es un llamado para toda la familia, déjese que, es que aquí la puerta estaba cerrada, que no me contestaron, que no me atendieron, usted muévase, ¿ok? Algo podemos hacer, ¿sí? Porque luego ahí andamos todos, ¿verdad? Si yo hubiera hablado con él, si yo le hubiera contestado las tres llamadas, si yo me hubiera quedado con él un ratito más, ya ve, bueno, pues, estas son situaciones que ahorita lo vamos a platicar, porque Jimena García, nuestra psicóloga favorita que tenemos en la relación de pareja y matrimonio, pues, yo creo que eso es lo importante, hay que poner atención, ella ya está aquí, así que usted vaya buscando su cuadernito, su lápiz, porque ahorita vamos a continuar con todas las estrategias que se pueden ir haciendo, y pues, también lo que usted ha hecho, ¿eh? Porque también tenemos historias de éxito, no nada más aquí es puro fracaso y depresión y tantas historias, no, 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 también tenemos personas que ya levantaron a toda su familia, salieron adelante, son personas de éxito, están bien agradecidos con Dios, con la vida y con el trabajo, y para adelante, vámonos. Yo creo que esa es una actitud muy positiva. Queremos agradecerles a las personas que de una u otra manera se conectan inmediatamente por Facebook, algunos ya nos van siguiendo por ahí, así que si usted no sabía y nos escucha a través de la tele o de la radio, pues ahí en Facebook también, señor, si ya se va a ir o va a estar en un espacio separado, pues ahí mismo, nomás busque Facebook, Super Channel 12, ahí ya estamos en vivo. Y también, pues a las personas que nos escuchan a través de la radio, hasta aquí deberíamos de tener aquí un montón de radios para regalarle a la gente, porque hay algunos que dicen, profe, mi radio ya no funciona, ya no se oye, ya se le cayó este cable. Bueno, pues yo creo que ahí es una oportunidad también agradecer a todas las personas que nos escuchan a través de la radio, que es gente que está solita, algunos trabajando, otros están enfermos, otros están en el cerezo, donde esté. La cuestión es de que usted póngale atención a la vida. En la radio estamos en el 96.7 FM y agradecerles muchísimo si tienen por ahí algún abuelo que está enfermo, que dice, pues ya me voy, pues déjale el radio prendido, ¿sí? O que tenemos a la comadre, por ahí hay una comadre que nos ve, desde, pues ella está sentada en una silla de ruedas porque tiene amputadas sus piernas, es invidente, pero le dice al marido antes de que se va, antes de que te vayas, déjame el radio prendido, ¿sí? Eso, eso es conectarse a la vida, no olvidarse de las personas que de una u otra manera se tienen que quedar solitos. Y bueno, y para las personas que están viviendo alguna situación difícil, pues también hay que ponerle pimienta a la vida. Agradezcale a Dios, hoy es un día maravilloso, estamos en un mes también muy hermoso, yo no sé dónde tenga usted aplicada su fe, pero es el mes de Sagrado Corazón, así que, y es jueves, así que el Santísimo está expuesto de una u otra manera ahí en las parroquias, y hay que estar en comunicación con la fuente más grande de amor, la que nunca falla, ¿sí? Pero si usted se queda metida en el miedo, en la rabia, en la venganza, y de mí nadie se va a burlar, por eso no deja de estar ahí tirado en el suelo, hay que buscar ese ánimo y buscar el amor, el más grande. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. En Coahuila, seamos responsables. Para combatir la pandemia, quédate en casa. Si eres parte del sector de la población más vulnerable, no salgas por ningún motivo. Pero si necesitas salir, utiliza un cubrebocas. Además, recuerda lavarte bien las manos. Mantén limpio tu hogar. No recibas visitas. Pida ayuda si necesitas algo de afuera. Y para cualquier emergencia, llama al 911. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte. Coahuila es. Hoy, algunas empresas, comercios y restaurantes reabrirán. Es importante seguir protegiendo a nuestras familias. Usa cubrebocas, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. Y lo más importante, valora tu vida y de aquellos que más amas. Quédate en casa. Gobierno municipal de Piedras Negras. Con respeto y haciendo lo que nos toca, seguiremos unidos. Que en la democracia contamos todas, contamos todos. Entre todas y todos debemos cuidarnos. Y la participación de las personas adultas mayores es muy importante. Hay que permitirles elegir cómo apoyar y qué labores quieren realizar. Toda la familia debe ayudar. La gente mayor tiene más experiencia. Aprendamos de sus historias. Compartamos actividades y disfrutemos de su compañía siempre con sana distancia. Recuerda, ahora nos toca cuidarlos a ellos. Pero ante todo, quédate en casa. Gobierno de México. Bueno, pues aquí estamos en Abrazando la Vida y le damos la bienvenida a Jimena García. Oye, Jimena. Gracias. A ver, codito con codito. Oye, hay mucha gente que te está esperando. Gracias. Desde la vez pasada me dijeron, oiga, pero la señorita Jimena. Muchas gracias. Así me preguntó una señora. Así es. Ella va a estar ahí los jueves con nosotros y que les han ayudado muchísimo. Todas las recomendaciones que vienes dando desde la semana pasada sobre cuáles son habilidades, actitudes y valores para fortalecer la pareja. Así es, Pedro. Muchas gracias. Buenos días a ti y a todo tu público que nos escuchan. Oiga, un saludo a la Perla Tapatía, ¿verdad? En especial ahí tengo a algunas amigas comadres que tengo allá. En especial a mi amiga Vero, Verónica. Está en Tapalporita y desde ahí nos está escuchando. Ah, bueno. Un abrazo. Un fuerte abrazo y un saludo a Alisa, a sus papás, a su hermana que están disfrutando mucho de aquel clima maravilloso. Qué bien. Y bueno, Pedro, sí traigo este tema y también ahí me han estado mandando inbox, ¿verdad? Y me han estado de repente y me dicen, oye, Jimena, este tema que habías dejado un poquito aparte, nos habíamos entrado mucho, a lo mejor hasta en la educación de nuestros hijos, habíamos empezado a platicar mucho acerca de cómo pasar esta pandemia, ¿verdad? Este estar en casa, ¿verdad? ¿Qué es lo que podíamos hacer? ¿Cuáles serán los retos? ¿Cuáles serán recomendaciones? Hablamos un poquito acerca de estas emociones, de esos sentimientos que salen, ¿verdad? Que afloran miedo, ansiedad, depresión, que nos pueden llegar a estar en un estado, ¿verdad? Pues anímicamente nada bueno, nada positivo, ¿verdad? Y de qué manera podemos salir fortalecidos, más resilientes, pues de este estar en casa, ¿sí? Y bueno, y hoy regreso, ¿verdad?, otra vez a fortalecer el matrimonio, a fortalecer la relación de pareja, pues precisamente por esto, ¿verdad? Digo, hay cifras ahí, ya lo hemos platicado, cómo han surgido, ¿verdad?, esta situación, por ejemplo, en China, ¿verdad?, en el lugar donde empezó el epicentro, ¿verdad?, del COVID-19, esta pandemia, como al momento ya de salir del confinamiento, se elevaron mucho las solicitudes de divorcio, ¿sí? El estar con la pareja, con el esposo, con la esposa, 24-7, sí trajo estas consecuencias. Y bueno, así como nos preparamos para recibir esta enfermedad, este virus, ¿verdad?, así como dijimos, bueno, México, tenemos ahorita algo bueno que es que no nos va a agarrar desprevenidos en cuestión del virus, en cuestión de la pandemia, ¿verdad? Bueno, pues también es bien importante que no nos agarre desprevenidos también en esta parte emocional y específicamente en esta parte de relación de pareja. Yo creo que ya tenemos, ¿verdad?, le decía la semana pasada, oye, pues ya no es cuarentena, ya es ochentena, ¿verdad? Ahí vamos. Exactamente, y yo creo que ya en estos momentos ya realmente salieron, ¿verdad?, todas aquellas actitudes, todos aquellos resentimientos, todos aquellos pensamientos que con la convivencia diaria, pues obviamente hubo fricciones, digo, y también esto es natural, es parte de, tampoco vamos a hablar y platicar aquí que existe un matrimonio perfecto en donde no hay desacuerdos, en donde no hay discusiones. Fíjate, y qué bien que lo mencionas porque somos seres sociales, o sea, de una u otra manera nos vamos a relacionar con alguien. A lo mejor tengo un conflicto con mi pareja, pero a lo mejor hablo con mi compadre o con alguien de mi trabajo, que también es lo que hace mucho de la gente que nos escucha y que nos ve. Pero aquí lo valioso, hay personas que dicen, oye, pero fíjate que en esta pandemia lo voy conociendo más a él o a ella, o a la inversa, la estoy desconociendo tanto que esas cosas no le conocía. Así es, híjole, qué profundo es esto, Pedro, precisamente, la voy conociendo más o la voy desconociendo, ¿verdad? Digo, ahí hay un dicho que de repente hemos escuchado donde dice, quieres conocer, comienzas a conocer a la persona con la que te casaste cuando empiezas a divorciarte, ¿no? Entonces, y que yo digo, bueno, no queremos llegar a esto, ciertamente, o sea, yo creo que los seres humanos sí tenemos esta parte de nosotros que no nos gusta, esta parte de nosotros que es desconocida hasta para nosotros mismos. Claro. Cómo las emociones nos pueden llegar a empujar, a realizar actos, a tomar decisiones, a tener actitudes que a lo mejor nosotros conocíamos, ¿sí? Entonces, realmente es, qué importante es el autoconocimiento, obviamente, primero que nada para tener, pues, una mejor relación de pareja, el conocerme, oye, hoy en este estar en casa me doy cuenta que soy muy desesperada, oye, soy muy ansiosa, no me gusta estar en la casa, no me gusta jugar con mis hijos, ¿qué me está pasando? Y es como hacer este autodescubrimiento, a ver, voy a empezar conmigo, pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en la relación de pareja, qué hacer para fortalecerla, la semana pasada vimos cuáles eran, hacíamos la analogía, ¿verdad? En cuestión del jardín, del desierto, en dónde estábamos ubicados, hay que acordarme de ese jardín, en donde había mucha bonanza, en donde había, este, mucha verde, donde había flores. Y como tú lo mencionaste también en otro programa, las estaciones, ¿verdad? Exacto, claro. Así como el ciclo, el ciclo vital de la familia, ¿no? Así es, así es, también las estaciones dentro del matrimonio, ¿no? Y también haciendo como referencia las estaciones del año, ¿verdad? Bueno, y si hoy estoy en un desierto, ¿y cuáles son aquellas actitudes? Platicamos, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas acciones que me llegan a estar en un desierto, ¿verdad? Y por recordar algunas, dijimos que la crítica, el estar a la defensa, este, el no poner abono, ¿y qué significa no poner abono? Bueno, el no a lo mejor está comprometido, hablamos de los lenguajes del amor, ¿verdad? Que nos quedamos precisamente en eso, Pedro, que ahorita lo vamos otra vez a retomar, ¿cuáles son esos lenguajes del amor que dan abono a esta tierra para que se convierta más fértil? Sí, y ojo, no hablo de la fertilidad de hijos, ¿verdad? Porque, bueno, es una parte, pero hablo más bien de la fertilidad de amor, ¿no? De la fertilidad de comunicación, de la fertilidad de tener una relación y un matrimonio para toda la vida. Así es. Nos han dicho mucho en estos tiempos que nos podemos divorciar muy fácilmente, nos han dicho que nos podemos separar, que si ya no sientes nada, que lo dejes, que la dejes, ¿sí? Pero hoy en día, pues, estamos retomando otra vez esta parte. Yo creo que la propia sociedad, Pedro, está preocupada en esto, en ver cómo los matrimonios se han convertido de repente en matrimonios desechables. No me funciona. Perdón. Salud. O entramos a la cultura de The Next. Ajá, exactamente. El que sigue, o sea, tampoco nos entretengas. Exactamente. Dale un clic, ¿no? O sea, hasta en esta situación, dale un clic. Bueno, hoy la realidad, lo que realmente es trascendente, lo que realmente nos va a dejar esta sensación de que vine aquí en esta vida y que deje esta huella, también tiene mucho que ver aquellas personas que hemos decidido irnos por el camino del matrimonio, del vivir en pareja, pues, mi relación de pareja. A salvarlo también. Exactamente. Eso también es lo que me va a dar trascendencia en mi vida, ¿sí? Este, digo, ahorita se me viene a la mente cómo antes decían, y estaban como hasta catalogados, y se divorciaron, ya se separaron, y los veíamos hasta como raros, ¿no? Y hoy en día, el decirte, ¿cómo? Tienes 15 años de casado, 17 años de casado, ¡guau! ¿Cuánto has durado? ¿Sí? Cuando recordamos, Pedro, que nuestros abuelos, que a lo mejor bisabuelos, nuestros propios padres, tienen o tenían matrimonios arriba de 30, 35, 40, 50 años, ¿verdad? Y hoy en día llegamos a los 50 ahí con los padres. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa hoy en día? Que la gente se empieza a sorprender, ¿verdad? Por el hecho de, tanto tiempo tienes de casada, tanto tiempo tienes de vivir en pareja. Bueno, entonces, no nos convirtamos en esta sociedad en donde veamos raro estos matrimonios. Al contrario, hagamos cosas, fortalezcamos nuestro propio matrimonio. Así es. Yo creo que esto es valiosísimo para las personas, pues, que queremos tener ese nido de valores donde a las nuevas generaciones se les está diciendo, mira, el amor existe y es real, mira a tus padres juntos. Así que con esa imagen nos vamos a ir a un corte y volvemos. Usted no se mueva, ¿eh? Esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo, con Agas! Yo salgo de mi casa usando cubrebocas, porque amo a mi familia y valoro tu vida. Además, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. El coronavirus lo puede portar cualquier persona. Protégete. Quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Con tu pago todo marcha mejor. Se potabiliza el agua, se da mantenimiento y aseguramos su servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx. Recuerda tener a la mano tu recibo. Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. Cimas. Juntos mejoramos. Si eres médico, enfermera o perteneces al personal de salud de Coahuila, pon atención. Ponemos a tu disposición un programa de apoyo psicosocial dirigido a quienes se encuentran expuestos al contagio del COVID-19. Atención psicológica o psiquiátrica. Intervención oportuna. Servicio gratuito. Escríbenos vía WhatsApp. Un profesional de la salud mental te atenderá en línea. Trabajando juntos, fuerte, Coahuila es. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Y para la gente que se acaba de conectar, a ver de qué están hablando. Pues estamos aquí con nuestra querida amiga psicóloga Jimena García. Gracias, Pedro. Que nos está hablando sobre actitudes y valores y sobre todo habilidades para fortalecer la comunicación en pareja. Así es, para fortalecer el matrimonio, ¿verdad? Para fortalecer este vínculo, ¿verdad? Este vivir en pareja y que sobre todo tengamos como esa conciencia de que nosotros tuvimos la capacidad de elección. Entonces elegimos. Siempre, siempre vamos a tener esta capacidad de elegir cómo queremos vivir, con qué actitud queremos vivir, cada circunstancia, cada situación, cada momento de nuestra vida. Y bueno, en el matrimonio, obviamente es una elección que hacemos día a día. ¿Cómo elijo yo vivir este matrimonio, esta relación de pareja? ¿Cómo elijo hoy vivir yo este día? ¿Sí? La semana pasada, Pedro, nos quedamos en los cinco lenguajes del amor, que es algo que nos han estado pidiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí yo creo que tenemos como dos años aproximadamente. Hay mucha tarea. Dimos el tema, exactamente, dimos ese tema. A veces, Jimena, tú lo tocas de una manera muy sensible, muy profesional, en la relación de la pareja y en la familia, pero también los lenguajes del amor se pueden hablar en los centros de trabajo. Claro, así es, ¿verdad? Los cinco lenguajes del amor también para los niños, los cinco lenguajes del amor en las relaciones sociales, en los jóvenes, exactamente. Digo, obviamente, estamos hablando hoy de la pareja, porque para descubrir cuál es el lenguaje del amor de la persona que está a mi lado, obviamente es un conocimiento profundo, porque estamos hablando de llenar un tanque emocional. Me acuerdo que hace dos años que hablamos acerca de este tema, Pedro, como muchísima gente me escribió y me decía, a ver, Jimena, dime de qué manera puedo descubrir el lenguaje del amor de mi pareja, porque es donde muchas batallan, ¿no? Nos quedamos ahí, ¿verdad? Porque a veces tendemos a centrarnos mucho en nuestro propio lenguaje del amor y creemos, ¿verdad?, que mi pareja tiene este mismo lenguaje, cuando en realidad, sí, ciertamente, hay muchas parejas que manejan el mismo lenguaje, qué padre, qué bueno, porque entonces no voy a tener ahí ninguna dificultad en el sentido de llenar el tanque emocional, pero ¿qué pasa con aquellas que manejan lenguajes del amor completamente diferentes, distintos? Y eso como influye también en el estilo de personalidad, ¿no? Hay gente que es muy visual, entonces sus lenguajes son visuales, otro es más auditivo, o sea, me gusta más la palabra que me dices, y a lo mejor alguien que es auditivo, pues está esperando que le digan una palabra hermosa de amor y el otro, pues se desvive dándole cosas visuales. Regalos, exactamente, exactamente. Vamos a recordar un poquito cuáles son estos lenguajes del amor. Bueno, y tenemos lo que vienen siendo precisamente los regalos, ¿verdad? Este, si yo sé que mi esposa, su lenguaje del amor, y no estoy hablando de regalos caros, no estoy hablando de, híjole, y ahora que tengo que ahorrar para comprarle el carro, para comprarle, este, aquella, aquellos aretes, aquel anillo, aquella pulsera, aquella bolsa, no estamos hablando de este tipo de regalos, que claro, que las personas, que para ellas los regalos son muy significativos, ¿verdad? Siempre van a estar, van a estar muy deseosos de tenerlos. Pero hablo desde el hecho de llegar y te regalé una flor, hasta de una flor que, como dice, corté de mi jardín, ¿verdad? Literal. Hablo desde un chocolate, un pequeño dulce, oye, te regalo una comida, vamos con una, este, no sé, Pedro, hay tantas. Un escrito, una frase. Exactamente, una frase, algo que la persona dice, esto es un regalo para ti. Bueno, de esta manera, es un lenguaje en donde las personas se sienten muy queridas, se sienten amadas, se sienten, oye, me está considerando, se está pensando en mí. Este es un lenguaje del amor que, por ejemplo, funciona mucho en los niños, ¿no? Vemos a aquel niño cuando papá sale de viaje por trabajo, o mamá también sale, o papá sale todo el día del trabajo, y llega, y llega a lo mejor con una bolsita de fritos, ¿verdad? ¿Cómo vemos que el niño se emociona y realmente es para él su todo, ¿no? Yo, me estoy acordando que alguna vez una amiga me dijo que llegaba a casa su suegra y que agarraba a la suegra y le metía una cucharada de azúcar, ¿verdad? Y que ella no entendía por qué, y a ella le molestaba eso. Y su abuela, de mi amiga, le dijo, oye, ¿sabes que en los ranchos se acostumbraba, verdad, que a los niños pequeños, las abuelas, se les daba una cucharada de azúcar para que el niño tuviera la conexión con ella de algo dulce, de algo agradable, y entonces el niño quisiera estar ahí en casa de la abuela. Sí, también se daba mucho, por ejemplo, de repente en las guarderías y situaciones así. Bueno. Un detalle. Exactamente, estamos hablando de estar recibiendo un regalo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál viene siendo el siguiente lenguaje del amor? Los servicios, ¿no? Y hablamos todas aquellas cuestiones que mi pareja hace por mí, desde el hecho de acercarme a las pantuflas, ¿verdad?, cuando llego del trabajo, desde el hecho de hoy voy a atender yo la cama, antes de que tú la atiendas, ese es un servicio. También el servicio tiene mucho que ver, y es algo que a lo mejor muchas parejas no toman en cuenta, es que hay hombres que dicen, yo salgo a trabajar y me dan otro trabajo y lo acepto, y tengo otro proyecto y lo acepto, ¿por qué? Porque quiero darle un buen servicio, ¿verdad?, a mi familia, teniendo una buena casa, oye, una buena alimentación, una buena educación. También ahí desde este punto estamos hablando de servicios, y hay hombres que se enfocan muchísimo en esto y se sienten no reconocidos, es un lenguaje de expresar qué amo, qué quiero, qué procuro, qué cuido, es a través de los servicios. Sí, entonces, qué importante es, fíjate, cuando hablamos de esto, Pedro, de decir, si para mí los servicios es mi lenguaje del amor, entonces yo procuro dar servicios, ¿verdad? Y entonces es aquí cuando a lo mejor vienen los conflictos, vienen las fricciones, porque entonces yo digo, oye, es que mi esposo se la pasa trabajando por darme un buen servicio, pero realmente mi lenguaje del amor es otro, ¿sí? Mira, por ejemplo, hay hombres que lo comentan, ¿no?, en sus áreas de trabajo, dicen, mira, yo nomás quiero llegar a mi casa y me encanta que mi mujer ya me tiene listo el baño, para mí primero me baño, pero a veces ella me recibía primero con la comida, y dicen, no, 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 a mí la comida no, no disfruto la comida si no me baño antes, y desde ahí nuestra relación ha cambiado. Exactamente, entonces, estar bien atentas, y hoy es escribir, decir, ok, ya sé que los servicios, todo aquello, ahora sí como dice la palabra, que les sirva, ¿verdad? Oigan, y ojo, no estamos hablando de un servicio en cuestión de esclava, de que me tiene aquí sometida, estoy hablando de un servicio de amor, hay que recordar que cuando uno simplemente dices, voy a hacer un servicio a la parroquia, voy a hacer un servicio al centro de salud, voy a ir a hacer un servicio a un centro altruista, a un grupo altruista. A la vida, un servicio a la vida. Exactamente, ¿lo hacemos por qué, Pedro? Pues lo hacemos por amor, por caridad, porque es un deseo, ¿verdad?, que nos hace sentir bien. Si ahora traducimos todo este deseo de servicio hacia mi pareja, que su lenguaje del amor es que el hecho de que me tengas, como bien dices tú, Pedro, el baño listo, la comida, las sandalias, las pantunflas, que me tengas a lo mejor hasta el regalo de, oye, te tuve un masaje, ¿verdad? O sea, este tipo de situaciones que a ellos nos hace sentir, o a ellas, ¿verdad?, cuando hablamos, a lo mejor estamos hablando de la mujer que dice, a mí el servicio es el amor más grande, la manera en que expresa su amor a través del trabajo, porque tengo aire acondicionado, porque tengo agua, porque tengo una despensa, porque tengo un vehículo, sí, entonces también estamos hablando de ese tipo de servicios, que es todo aquello que haces para que yo me sienta bien, para que me sienta amada. Claro, hay mucha comunicación muy hermosa, porque lo vemos en los matrimonios, cuando la mamá les dice, hey, su papá la semana pasada nos trajo esto para todos, ahorita que venga, denle las gracias, y los niños también empiezan a dar esa gratitud, porque hay papás que dicen, me mato trabajando, y nadie me lo agradece. Yo creo que ese también es un lenguaje muy hermoso, que se está fomentando en los niños. Exactamente, y que se ve, Pedro, ¿no? Se ve, obviamente, esto se va viendo exactamente a través del ejemplo. El siguiente lenguaje, Pedro, tenemos lo que viene siendo el tiempo de calidad, y que hoy en día, hoy, yo creo que por la cuestión, digo, a lo mejor hoy precisamente en nuestro presente que estamos en casa, pues hay demasiado tiempo de calidad, ¿verdad? Mucho. Pero si hablamos de una normalidad, ¿verdad? Cuando nos vamos otra vez a casa, perdón, de la casa al trabajo, a la escuela, me tengo que ir a la reunión, ahora salgo, entonces, que muchas veces hay hombres, mujeres que piden mucho este tiempo de calidad. Que en el momento en que esté aquí conmigo, no importa cuánto tiempo sea, si es media hora, si son 30 minutos, si es una hora, si son dos horas, pero el tiempo en que esté conmigo sea de calidad. ¿Y qué significa un tiempo de calidad? Es un tiempo en donde yo dejo a un lado el celular, la computadora, el periódico, que dejo a un lado la televisión, y estoy en este tiempo de calidad con él o con ella. Que realmente mis cinco sentidos sean para él o para ella. Oigan, a veces llega papá de casa, ¿verdad? Y mamá está tan cansada, ¿verdad? Tan agotada, y lo primero que hace es decir, ahí tienes a tus hijos, yo me voy. ¿No? Y papá se queda, ok, vengo del trabajo, pero aquí están mis hijos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy esperando un tiempo de calidad, y que el tiempo de calidad sea contigo, ¿sí? ¿Para qué? Para charlar, para platicar, o simplemente hemos escuchado parejas que dicen, mi tiempo de calidad con él es sentarnos los dos juntos con una botana a ver una película. Ese tiempo de calidad quiero en mi vida, ¿sí? En mi día a día. Entonces, hay que tomar nota y decir, a ver, ¿qué es lo que me está pidiendo? Hemos hablado mucho en otros programas, a lo largo de todo este tiempo que hemos estado, en estos jueves, platicando para fortalecer la relación de pareja, también acerca de la demanda y de la oferta, ¿no? Y entonces, precisamente en la demanda, es donde nosotros vamos a ver, ¿sí? Es donde nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es el lenguaje del amor de mi pareja. Así es. ¿Sí? A través de la demanda. Yo pienso que esto ayuda muchísimo como herramienta, es decir, híjole, a lo mejor este lenguaje lo tenía muy descuidado. Así es. O no me había dado cuenta. Así es. Entonces, ya pasamos después de lo que es el tiempo de calidad, pasamos a lo que son las palabras afirmativas. Cuarto lenguaje del amor. O sea, recordamos, regalos, servicios, tiempo de calidad y vamos en palabras afirmativas. Y las palabras afirmativas tienen mucho que ver con todo lo que yo le digo a mi pareja, ¿no? Y no me voy a ir a un lenguaje porque luego hay parejas que he encontrado en terapia que me dicen, es que las palabras afirmativas son su lenguaje. Y a lo mejor quiere que yo le esté solamente diciendo palabras melosas y yo no soy frío, soy fría. No, 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 se me da. Ojo, las palabras afirmativas, sí, obviamente tienen mucho que ver con las muestras de cariño, con las palabras de amor, pero también tienen mucho que ver con las palabras afirmativas hacia su persona. Estoy muy orgulloso de ti. Simplemente las palabras poderosas, ¿verdad? Mágicas. Gracias, perdón, por favor, te amo. Sí, palabras cortas, ¿verdad? Que tienen muchísima profundidad. También las palabras afirmativas son en cuanto a, me siento muy orgullosa del trabajo que haces, qué orgulloso estoy de ti o qué orgulloso estoy de ti, oye, porque te han nombrado ahora gerente, oye, eres un buen padre, gracias, porque eres buen esposo. Exactamente, el reconocimiento y ojo, aquí qué importante es que cuando yo descubro el lenguaje del amor de mi pareja, las palabras afirmativas, estar muy al pendiente que entonces las palabras negativas es aquello que más lo va a herir a él, ¿sí? Ejemplo, si yo estoy en una reunión y empiezo a criticar a mi pareja, ok, sabiendo y descubriendo hoy que su lenguaje del amor son las palabras afirmativas, ¿de qué manera va a repercutir en él la crítica? ¿De qué manera va a repercutir el insulto, no? O de qué manera va a repercutir exactamente en él la ofensa. Y a veces es, ay, por favor, ¿para qué te enojas? ¿Para qué haces tanto show? ¿Para qué haces tanto pancho? O sea, simplemente fue una crítica en donde digo que eres bien sucio porque dejas tirada la ropa. Oiga, es que realmente, a lo mejor para otra persona que su lenguaje del amor no son las palabras afirmativas, no lo hubiera herido tanto como lo es para él. Claro, claro. ¿Sí? Ahí entra la sensibilidad y lo hipersensible. Hay personas que una palabra le afecta y le marca toda la vida. Exactamente. Entonces, ay, pues ni me fijé. Pues, ¿qué fue lo que dije? O sea, porque también hay gente que no se fija en lo que está diciendo. Exacto. ¿Y en dónde estás? Oye, entonces, qué importante es que yo diga, oye, si las palabras afirmativas es el lenguaje del amor de mi esposo, entonces, no solamente voy a tomar conciencia en decir estas palabras afirmativas, estas palabras de amor, de reconocimiento, de gratitud, sino también estar muy al pendiente de cuidar mucho mis palabras en cuanto hacia su persona. Hemos platicado mucho aquí, lo vuelvo a recordar, cuando hay una discusión es irnos hacia la acción, hacia la actitud, no hacia la persona. Ojo, ¿sí? Importantísimo. ¿Sí? No personalizarlo. Exactamente. Y luego nos pasamos al último lenguaje del amor, que es el contacto físico, ¿sí? Y qué importante es esto, ¿sí? Qué importante es decir, oye, el lenguaje del amor de mi pareja es el contacto físico, ¿sí? Y entonces, ¿de qué manera yo llego y le abrazo, llego y le doy un beso, de qué manera le doy una caricia, a lo mejor le toco el cabello? Hay parejas que dicen, mira, a mí que no me regale nada, Jimena, que no me dé nada, que no tenga hasta el tiempo que le haga que llegue y que se ponga a ver su programa, pero que en la noche, un masaje con eso, híjole, estoy contento, estoy contenta, ¿sí? Entonces, qué importante es descubrir el lenguaje del amor de mi pareja. Ahora, Jimena, por ejemplo, nos quedamos pensando en las parejas que a lo mejor llevan poco tiempo viviendo juntos, donde todavía estos lenguajes no se identifican. Así es. A lo mejor puede haber un caballero, un hombre que diga, pues a mí me atrae mucho mi mujer y la quiero estar tocando, acariciando, besando, pero ella no quiere, ella como que no es de ese tipo de lenguaje. Yo creo que eso es un conocimiento, un aprendizaje juntos. Es un conocimiento y es un aprendizaje y, ojo, cuando estamos hablando de los primeros años de matrimonio, primeros meses de matrimonio, un año, dos años, ¿verdad? Y que están con este conocimiento, es bien importante que si nosotros queremos fortalecer la relación de pareja y realmente hacer esto duradero, es como cualquier cosa, ¿verdad? Hay que empezar con el conocimiento y el también dejarnos conocer, oye, si el lenguaje del amor de mi esposo es el contacto físico, lo está expresando al momento de estar acariciando, de estar tocando, de estar besando, ¿verdad? Y como bien dices tú en esta pareja, ella no quiere porque su lenguaje del amor seguramente son las palabras afirmativas, por así decirlo, dando un ejemplo. Sí, pero ojo, entonces, si yo ya me doy cuenta que él está constantemente acariciándome, significa que su lenguaje del amor para él es eso. Entonces, yo voy a revertir y ahora yo voy a ser la que va a tocar, la que va a acariciar, la que va a dar el mensaje, la que va a empezar, ¿sí? Y esto a mí me gusta porque funciona muy bien, cuando ellos van creciendo y van aumentando, porque luego también hay personas que dicen, es que no le encuentro el lenguaje del amor a él, no se lo encuentro, o sea, ya hago esto y esto y esto, pero ¿con qué actitud vamos? Claro, claro. ¿De que me vayan a negar o de cómo él disfruta? Cómo él disfruta y si realmente estoy dando y encontré, porque luego a veces como que nosotros mismos nos bloqueamos, ¿verdad? Eso, eso. Decir, oye, no es que, ay, ¿cómo va a ser contacto físico? Si para mí el lenguaje del amor son las palabras afirmativas, entonces, me cuesta trabajo, ¿verdad? Tener un contacto físico o me cuesta trabajo dar un servicio, porque yo estoy acostumbrada a decir cosas bonitas y entonces el hecho de que ahora él me pide un servicio, me cuesta trabajo. Bueno, hay que recordar que en el matrimonio, si queremos un matrimonio también duradero, también aquello que más nos cuesta es aquello que más amamos, que más queremos, ¿sí? Y recordar que dentro de la relación de pareja, el también de desprendernos un poquito de nosotros por el otro, ¿verdad? Pues, ¿sirve para qué? Para que este matrimonio se fortalezca. En el amor también hay una parte de ceder. Exactamente. Bueno, pues yo creo que con esa palabra nos vamos a un corte y está buenísimo. Todas las recomendaciones hay que aplicarlas. Así es. No importa los años que tengan de estar viviendo en pareja, el amor también va evolucionando. Así es. Y bueno, también hay etapas. Nos vamos a ir a un corte, usted no se mueva de ahí, ¿eh? Esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. Claro que sí. Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos mi amor. De Gasco es de quien hablo yo, donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió, donde se genera confianza es Gasco. República, Restaurant Bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne. En Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. No todo lo que leemos en redes sociales es información verídica. Acude a fuentes oficiales. Está en nuestras manos mantenernos bien informados. El coronavirus es muy peligroso, pero estar mal informado es aún más. Infórmate bien. Por tu salud, Gobierno Municipal de Piedras Negras. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza X, H, I, K en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás, jamás he dejado de ser a tuyo. Dime quién, quién sería. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y seguimos hablando sobre los lenguajes del amor. Oye, pues agradecer, hay muchísima gente, mira, dice Patty Farías Cárdenas, excelente programa, mi esposo y yo acabamos de cumplir 33 años de matrimonio y efectivamente muchas de esas técnicas o consejos que se está diciendo lo hemos aplicado y dan muy buen resultado. Felicidades, Patty. Felicidades, ¿verdad? Así es. Dice, y casi siempre hemos caminado de la mano de Dios y pues nos ha ayudado muchísimo. Gracias por recordarnos que sí se puede permanecer unidos y lograr un hermoso matrimonio. Así es, claro, y por supuesto que sí se puede permanecer unidos. Por supuesto que los matrimonios felices y para toda la vida existen y seguirán existiendo a la medida en que yo tenga esta elección, ¿verdad? Y un matrimonio feliz y duradero no solamente por estar los dos bajo el mismo techo, porque luego a veces encontramos parejas que por comodidad dicen, hombre, mejor aquí, ¿verdad? Así no pago otra renta. No, o sea, si yo ya tomé la elección de estar con mi pareja, ¿verdad? Entonces, que esa elección de estar con mi pareja sea el 100%, no solamente una elección a la mitad, no solamente una elección del 50%, ¿sí? Claro. Bueno, Pedro, y terminamos con el quinto lenguaje del amor, Pedro, lo que es el contacto físico, ¿verdad? Así es. Lo platicamos aquí, los abrazos, hay parejas que llegan y dicen, mira, Jimena, que no me diga nada, que no me dé regalados, que no tenga tiempo de calidad, pero cuando él llega y me da un abrazo, me da un beso, disfrutamos mucho una relación sexual y con eso realmente mi tanque emocional, ¿verdad? Haciendo esta analogía, está contento, se está lleno, me estoy feliz, estoy plena. Entonces, hay que encontrar, hay que identificar, número uno, cuál es mi lenguaje del amor, ¿sí? Hay que escribirlo, hay que anotarlo, que es aquello que a mí no me importa que no me dé regalos el día de mi cumpleaños, no me importa que el aniversario no me dé absolutamente nada, pero que me felicite, que me dé las gracias, que me haga una carta en donde está expresando, bueno, entonces su lenguaje del amor son las palabras afirmativas. Oye, Jimena, es que no me diga nada, ahorita lo dije, que no me diga nada, que no me dé nada, que no me dé un tiempo de calidad, pero un abrazo, un beso, una caricia, fundamental. Bueno, entonces ya sé qué, el contacto físico, ¿no? Y así nos podemos ir con cada uno de ellos, los servicios, los regalos, tiempo de calidad, palabras afirmativas, contacto físico. Hay que escribir cada uno de ellos, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, regalos, servicios, tiempo de calidad, palabras afirmativas, contacto físico. Y a un lado de ellos, ¿sí? Poner qué son aquellos, de qué manera me ha demostrado, ¿verdad? Cómo me ha demostrado cada uno de los lenguajes. ¿Sí? O sea, poner un ejemplo específico. Y en la otra columna decir, cómo me siento yo ante esto, ante el regalo, ante el servicio, ante el tiempo de calidad, ante las palabras afirmativas y hacia el contacto físico. Del uno al diez, ¿cómo me haces sentir? Bueno, aquel lenguaje del amor que tenga un diez o se acerque más al diez, estamos hablando que es su lenguaje del amor. Y esto mismo, ayudar a la pareja que lo encuentre, ¿sí? A veces nosotros, si yo no tengo la capacidad de descubrir cuál es el lenguaje del amor de mi pareja, pues entonces es, a ver, hazlo tú, ¿verdad? Porque lo ideal es que sea un ejercicio en pareja, Pedro. Y que entre los dos lo puedan vivir. Hay una experiencia de un matrimonio recién casado en Saltillo, donde llegan ellos, pues no tienen nada, empezaron como todos, tenían un terreno y tenían muchos sueños, claro, que se iban a la tarde a ver el terreno y soñaban y decían, dice, pero no teníamos ni dinero, no teníamos ni trabajo, y juntos nos íbamos a ese terreno y nos poníamos a cantar y nos fortalecimos. Y ahorita los dos tienen una gran institución. Mira, qué bien. Y empezaron así, sin nada. Exactamente. Y entonces ahí seguramente que al momento de tener un tanque emocional lleno, sentirme plena, es que es por añadidura, entonces también me voy a sentir muy plena en otras áreas de mi vida, ¿sí? Entonces, importantísimo hacer este ejercicio, Pedro. Entonces, lo ideal es que sea en pareja, lo ideal es que yo diga, Pedro, este es mi lenguaje del amor, que Pedro diga, Jimena, este es mi lenguaje del amor, y entonces ya que yo tengo cuál es el lenguaje del amor de mi pareja, ¿verdad? Entonces yo poner mayor énfasis. Si el mío es el contacto físico, el de él, son las palabras afirmativas, ¿de qué manera me voy a relacionar con él en cuestión de palabras afirmativas? Así es. ¿Verdad? Y de qué manera él se va a relacionar conmigo. Y lo mismo, hay gente que a lo mejor hasta ahorita se están dando cuenta, oye, pues yo no sabía que había todos esos lenguajes del amor, yo siempre hacía lo mismo, a lo mejor una cena y ya, una cena y ya, no, pero hay más, atrévase a hacer más y descubra usted también más lenguajes del amor. Así es. ¿Y de qué nos va a servir este ejercicio de poner en la tercera columna, verdad, como el porciento, de qué manera me siento ante, bueno, porque entonces si yo ya sé que son, oye, el contacto físico, pero me doy cuenta que el tiempo de calidad es el número dos, ¿verdad? Ah, entonces yo sé que Pedro, el tiempo de calidad, verdad, también es importante de estos lenguajes del amor. Lo ideal es obviamente conocerlos y aplicarlos todos, ¿verdad? Porque de cierta manera todos nos gustan los regalos, el tiempo de calidad, las palabras afirmativas, los servicios, el contacto físico. Habrá uno que predomina, en el que yo voy a poner mayor énfasis, ¿verdad? Hablando de mi relación de pareja, ¿sí? Pero también existen los otros, entonces si yo ya sé que en segundo lugar viene lo que es, este, los regalos, regalos, ah, bueno, entonces ya sé que a lo mejor una vez a la semana le llevo un detalle, un regalo, en donde la haga sentir a él o a ella, que pensé, que pensé en ti, estoy pensando en ti y te regalo esto. El amor hay que alimentarlo. Exactamente, Pedro, exactamente. Y aparte, pues, se reconoce y se descubren tantas cosas, como hay el reencuentro, porque a veces estos lenguajes del amor, qué bonito poderlos explorar, pero también se pueden trabajar, hay momentos de crisis. Así es. De soledad, de enfermedad, de abandono. ¿Cómo me puedo acercar a una persona que yo amo, pero él está viviendo una situación muy difícil? Bueno, pues también los lenguajes del amor vuelven a otra vez a reencontrarse. Hay gente que dice, quédate aquí, siéntate, no me digas nada, pero quédate conmigo. El hecho de sentirme que estás conmigo, me acompañas, mi dolor está siendo más llevadero. Así es, Pedro. Y bueno, voy a dejar una tarea, Pedro, porque el siguiente jueves vamos a hablar de cuáles son, hablando un poquito acerca de las siete reglas de oro para un matrimonio feliz, ¿verdad? Del método Gottman, ¿verdad? Y la primera regla de oro es la amistad, ¿sí? Y entonces, la tarea que les voy a encargar, apunten por favor, es esta pregunta. ¿Tú puedes decir que en tu esposo, en tu esposa hay una amistad? ¿Sí? ¿Tú hoy puedes decir que tienes una amistad con tu esposo y con tu esposa? Hagan esa pregunta, ¿sí? Escríbala, respóndala. Bueno, ¿y qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo hacer para entender esta pregunta? ¿Sí? Y es esto. La siguiente pregunta que viene siendo, ¿qué tienes tú? ¿Sabes cuáles son los sentimientos? ¿Sabes cuáles son las esperanzas? ¿Sabes tú cuáles son las metas de tu pareja? ¿Las conoces? ¿Sí? Esto te puede ayudar para saber si realmente yo tengo una amistad con mi esposo. ¿Y cómo es? Bueno, la gente te pregunta aquí el número de teléfono. Gracias, Pedro. Sí, sí. 7-825-262. 7-825-262. Me pueden llamar, hacemos una cita con muchísimo gusto. Claro que sí. O jimena.garcia en mi red social por Facebook. Ahí pueden también encontrarme, me mandan un messenger y con muchísimo gusto. Pues muchas gracias. Pedro, a ti. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, nos dejaste tarea. Así es. Así es. Pues te agradecemos muchísimo. Y gracias por todo este servicio que estás haciendo. Gracias a ti, Pedro. Un saludo a mi esposo y a mis hijos que me están viendo. Eso. Claro que sí. Nosotros nos vamos a ir un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. Coahuila te da seguridad. Para evitar más contagios del COVID-19, no debes salir de tu hogar. En el estado, te ayudamos con distintos programas de apoyo. A través de Pa' que te quedes en casa, entregamos kits de limpieza, sanitización y alimentación a la población más vulnerable ante la contingencia. Para más información, entra a coahuila.gov.mx. Ante el COVID-19. Fuerte, Coahuila es. En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Por el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo. La tele diferente. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras. Distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza. Espacio clásico con acceso al aire libre. Debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma para un evento privado y acogedor ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. Nuoderm, dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuoderm, dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Estás listo para escuchar la mejor música? Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Estás en el lugar correcto. Estás. Estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. En todas partes. Ponte. Hexa FM 107.1 Bueno, pues continuamos aquí en Abrazado la Vida y nos da muchísimo gusto sobre todo el tema de hoy. Jimena García con este profesionalismo que tiene. Y pues agradecerle a todas las personas que de una u otra manera depositan su confianza, abren su corazón y piden orientación y asesoría. Pues aquí en Piedras Negras habemos un gran equipo de terapeutas familiares y pues son más de miles y miles de familias que van a los consultorios todos los días o piden alguna orientación por teléfono. Bueno, agradecer también pues a todas estas personas que hacen investigación o que nos hemos dedicado, verdad, al estudio profesional de esta disciplina desde hace más de 40 años. Y pues yo creo que esto es maravilloso. Agradecer a las personas sus saludos. Y pues aquí hay diferentes personas. Gaby Narváez, Esperanza Tellez, pues desde Ciudad Acuña, Claudia Cervantes, Carmen Chable. Bueno, tantas personas que nos siguen y agradecer esa confianza, ese seguimiento cuando entran en un tratamiento de asesoría en terapia familiar sistémica. Gente que estudia pues en el extranjero, hace sus estudios, sus certificaciones, sus másteres, sus diplomados. Y yo creo que todo lo que se dice aquí es gracias a los testimonios y a los frutos que se han cosechado por tantos años. Y pues tenemos un gran equipo de psicólogos que día a día están trabajando cada uno en su trinchera, en su consultorio, con sus enfoques, con sus experiencias. Y pues somos un gran equipo donde ya pues son más de 11 años trabajando con tantas disciplinas. Y gracias también por todas las publicaciones científicas que de una u otra manera algunos ya hemos participado. Bueno, pues yo pienso que el aval del trabajo es el testimonio. El aval del trabajo son los frutos y agradecer también a esas personas que nos siguen y pues nos dan algunas recomendaciones. Juan Francisco Herrera, pues nos saluda Magnolia Villa, Pati Farías Cárdenas, Jorge A. Contreras, Juan Manuel Antonio Mayo. Y pues tantas personas que hay aquí que están agradeciendo este trabajo. Y pues bueno, somos profesionales, somos disciplinados y agradecer mucho a los hijos de estas familias que también empiezan a sembrar esos lenguajes del amor. Los lenguajes del amor que se estuvieron diciendo es un producto de una investigación que se hizo a través de una familia, de un matrimonio, de un psicólogo. Y también los cinco lenguajes del amor que se trabajan en la familia, en la pareja. Hay que trabajar los cinco lenguajes con los hijos, ¿sí? Cada uno de los hijos es distinto y sobre todo si es un niño. Un niño requiere de sentir los cinco lenguajes científicamente comprobado y nosotros lo hemos trabajado desde hace más de 40 años. Eso funciona y hemos tenido grandes historias de éxito. Afortunadamente son pocas las historias de fracaso y a veces encontramos aquí historias en el norte como la ansiedad, la depresión, las adicciones y el suicidio. En Abrazando la Vida pues ya hemos llevado este trabajo muy bonito, muchas familias desde hace 11 años y son pocas las historias de suicidio que tenemos. Yo creo que es nula y pues agradecer a todas las investigaciones que se hacen en estas universidades de aquí mismo de Piedras Negras porque hay compañeras que han estado en Cuba, en Europa, en estos foros internacionales donde se comprueba que lo que se estudia y se hace aquí en Piedras Negras está impactando en el mundo. Mucha gente lo desconoce, a veces se reconoce más el trabajo de un profesional en el extranjero que en la misma ciudad. Pero pues bueno, hablando desde el desconocimiento pues mucha gente puede tener su opinión y muy respetable. Pero agradecemos a estas personas que acuden cada día y si usted está en alguna crisis, como todos los días recibimos tantas llamadas, a veces no podemos atenderlos a todos, pero siga insistiendo a través de todos los medios y esta es una hermosa plataforma en Super Channel 12 para poder expresar todas las ideas que usted puede tomar o elegir para salir adelante. Así que desde aquí nos despedimos, esto fue todo por hoy en Abrazando la Vida. Cuídese mucho, Dios nos bendice a todos. Bye, bye. Abrazando la Vida Abrazando la Vida Abrazando la Vida Abrazando la Vida